Creo que es del trabajo. No, diles que no estoy. Sí, acaba de entrar en casa. No me esperaba esto. No me creo que esté comiendo con... ¿espías? Yo solo soy un viajante. Exacto. Es un civil. El KGB no le vigilará. Sería un gran servicio a Gran Bretaña. ¿Qué quieren que haga? Yo he venido a abrirles la puerta de los mejores fabricantes de Occidente. ¿Pero voy a correr peligro? Si esta misión fuera un poco peligrosa, sería el último hombre al que mandaríamos. Cuando esté en Moscú, póngasela. ¿Para qué sirve? ¿Lanzadardos envenenados? Usted debe pensar que todo el mundo es del KGB. Todos los rusos son ojos del Estado. Solo será un correo. Solo un correo para los rusos. A partir de ahora, venderá una cosa. La idea de que es un simple hombre de negocios. Y nada más que un simple hombre de negocios. Eliminemos las armas de guerra antes de que ellas nos eliminen a nosotros. Te pido que dejes de ir a Moscú. Te lo pido como esposa tuya. ¿Qué soy? No quería involucrarte. ¡No! Y si me descubren, me ejecutarían, ¿no? No podemos sacarlo. Si fuera al revés, Penkovsky le habría abandonado. Él jamás permitiría que me mataran. Y no le abandonaré. Puedo traerles al mejor informante soviético justo cuando Rusia y Estados Unidos están al borde de una guerra nuclear. Quizás seamos los únicos. Pero así se cambian las cosas. Quizás 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 se cambian las cosas.